¿Quieres saber la diferencia entre los sabiques, número 1, por ejemplo, número 4, número 6, número 8 o número 12, para qué 5 y cuál es la mejor solución para poder agarrar la cancha de la buscando? Muy bien, como comenzamos. Hola, hola pescadores, mi nombre es Raúl Pimienta y este canal se llama Todo Sobre Pesca, como ven, es por lo que. Y acá voy a ti, recomendaciones, por supuesto, es que diría que vas a encontrar en el canal, pero como siempre digo, hay días que vas a tocar en el canal. Ahí en el lugar a pescar, en el mar, y otros que como digo, son bien y no deben ser tanto importantes acá en la casa, ¿sabes? Porque la teoría va acompañada de la práctica. Puedes ir, como me llaman, o me escriben, Raúl, fui 60 veces y no cogí, he ido 4 o 5 veces y no cogí, cada vez que vas tú, coge. Le digo, sí, el problema es que, como digo, uno, la experiencia son ya más de 30 años que llevo pescando, no sé, y he aprendido de gente mucho mayor que yo, que tiene mucho más experiencia y he aprendido y todos los días sigo aprendiendo. Entonces, hay diferentes trucos y maneras de, por ejemplo, como en los puentes que ahora estoy cogiendo, se han visto los videos de Daniel Bishop o Sean Park, que si no te dejo la tarjeta por acá. Y ahí vas a ver que estoy cogiendo muchas sardinas. Entonces, y con eso estoy pegando los Jack Browns. Estuve en busca de robarlos o otras especies, pero bueno, es difícil que el asesino los Jack, no les salga con Jack. Entonces, oh, y wow. Entonces, la diferencia, te quería mostrarles, porque están cogiendo sardinas y he visto mucha gente del puente, sí lo he explicado, pero evidentemente parece que no ha sido claro, que tienes que fijarte que los números, ellos tienen un número acá, saben que, olvídese de la marca que sea, puede ser Juan Chin Chin, olvídese el nombre, lo que usted está buscando es el número de anzuelo que va a tener ese Sabiki, o Lilaya, como se conoce en Cuba, que en este caso es el número 6, y en este caso es el número 4, que, por ejemplo, que esta es para coger los Blue Rones, o coger ya los Jack Grandes, que esto es el número 12. Esta diferencia que quiero mostrarles, en el anzuelo es bien importante, ya que, por ejemplo, en el número 4, estás buscando sardinitas muy pequeñas, ¿sabes? Como digo, sardinas que tienen una, dos pulgadas, dos pulgadas y algo. Entonces, ya con las sardinas tienen 4 pulgadas o 5 pulgadas, ya esto de 6 o un anzuelo 8 es bueno para eso. Lo mismo pasa para coger los ronquitos, porque con el anzuelo, al ser más pequeño, tiene la posibilidad, la sardina como es tan pequeña, la puedes agarrar más fácilmente. Ojo, pero si la sardina es muy grande, con este número 4, por ejemplo, se te vas a perderla mucho. Vas a decir, coño, ¿por qué se me cae? ¿por qué se me cae? Es por esa razón. ¿Por qué se te cae? Es por eso. Porque el anzuelo es muy pequeño, ni ese era el anzuelo más grande. Entonces, ahí cambia y ponta el número 6. Ojo, porque sé que muchos con ustedes lo terminan, lo botan. Esto es una que saca el nylon, el mismo cartón, lo recoges con el plomito, lo acomodas. Yo actualmente lo utilizo dos o tres pescas aproximadamente. Y cuando ya no me sirve más para coger sardina, cuando vais allá a los callos, en los callos lo utilizo mucho. Ya que para coger ronquitos nada se falta, toda la consistencia que tiene de color. Ah, y otra cosa, que yo compro mucho que sean rojo y verde, o de diferentes colores. Por ejemplo, me gusta mucho el amarillo, o el verde, o el rojo. La idea sería hacerlo variado. ¿Por qué variado? Porque, a la vez que esté variado, el agua tiene diferentes tipos de colores. Y el día que el agua está más clara, el día que el agua está más turbia. Entonces, con esa diferencia, por ejemplo, que te voy a poner acá. Este es el número 6, y este es el número 12. Este es verde, y este es verde y rojo. Las punticas de las cabecitas son verdes y rojas. Estas son azules, estas son verdes las cabecitas. En dependencia del agua como esté, puede ser que te coma con la verde, o puede ser que te coma con la roja. Entonces, si tienes solamente verde, dirás, no te he comido ninguna. Al ponerlo de diferentes colores, tienes esa versión. Aquí en Estados Unidos, esa es la ventaja. Cuando yo estaba pescando en Cuba, simplemente, todo el que me conoce de Cuba sabe, que nosotros preparamos eso con diferentes tipos de colores. Para la independencia, cuando estaba buscando las chispitas, como se le decía, y eso era el nombre de los chispas, porque yo cogía mucha carnada con sabillo o hilaya. Se preparaban, y se pasaba una chispita solamente, y se preparaba un anzuelo de kitipop para poder montar la sardina rápido. Entonces, allá en Cuba, se utilizaba, era con una sola, se montaba, se tiraba, y tú desenganchabas, montabas la sardina, y la volvías a tirar. Acá en los Estados Unidos, con estas facilidades que tenemos, igual que en los países de Centroamérica, igual que en Europa, que también te lo puedes encontrar. Entonces, tienes la ventaja de este elemento. O sea, debes buscarlo, que sean diferentes colores, para que, si no te comen con el verde, te comen con el rojo. Pero, tienes la solución que te tienen los dos colores. Si te tiras con verde, y no quieres comer con verde, y quieres comer con rojo, no lo pasa. Entonces, la combinación de colores es bien importante. Como te hablaba, colores, otro, el side, el tamaño del anzuelo, y toda esta cosita que estás viendo aquí, esto es para cogerlo con plomo, moverlo, y buscar carnadas grandes. Si estás buscando sardinitas que son así, no pretendas cogerlo con este. Muchos errores que veo en el puente, que a la gente le pasa que tienen esto. ¿Sabes? Los juego pescando. Eh, ¿por qué no cojo sardinitas? Y tú sí. Uno, que tienes que perseguir la mancha. Perseguir esas manchas negra que tú ves, como siempre me muestro en mis videos, mire, que te digo, mira, ahí está la mancha negra. Ojo, yo no uso el pesbuelo, pero lo recomendable, ¿sabes? Son gafas de sol. A la vez que tú la usas, esa gafa de sol le tumba el brillo al agua, y tú vas a ver esas manchas oscuras donde están. Por eso es bien importante, que las uses, y entonces vas a ver dónde vas a ver esas manchas, y sabes que ahí vas a comer. Otro, fijarte las personas si están cogiendo sardinas, y bueno, ahí donde es, y te pones al lado, empiezas a mover, como los trucos te he enseñado, que voy a coger sardinas, que si no sabes, te he dejado el video por acá, y ya con esa, viendo, y bueno, ok, en este sitio está comiendo, ok, ves con lo que la gente está sacando, y bueno, la sardina está chiquita, está mediana, y bueno, déjame empezar con un número 4, o déjame empezar con un número 6, que el número 6 es, que sería este que tengo para acá, que es un tin más grande que el 4, entonces te recomiendo que siempre tengas 4, 6 y 8, porque en dependencia de la sardina, por lo generalmente, yo siempre lo he usado son 4, y siempre tengo 6, porque me ha pasado que la sardina está muy grande, como digo, está paletona, o sea, está muy grande, la sardina es camoas, o amarilla, y entonces, y digo, ok, déjame poner, porque se me está cayendo, pero por lo general, utilicé solamente 4, 6, 8, en cosas muy extremas, que me ha pasado, que lo he tenido que utilizar, porque está muy grande, o bajo los chicharros, que también puedes coger los chicharros, como este, que es el número 12, lo puedes coger también, porque esos anzuelos ya más grandes, entonces se mueven, pero esto mismo que estás viendo atrás, si te pones a coger carnada pequeña, te va a molestar, eso es un dato que le quería a la gente, y dice, oye Raúl, sí, sí, esto búscalo, que tenga el anzuelo, que sea más pequeño, y esta cosa es más chiquita, y si te ve eso, lo recorta, porque al final esto lo está poniendo, por ejemplo, con el caso de los ronquitos, por ejemplo, para sardinas no te hace falta eso, para sardinas es como está, así mismo desmontan, ellos vienen por acá a través, que tienen la opción para poner un plumito aquí, y este quería el otro quita vueltas, que va en la línea, entonces lo montas, lo montas, empiezas a moverlo solo, y luego viste, ya utilizaste dos o tres pescas, lo guardas, para cuando bajas a los chicharros, lo tengas ahí, y vas a utilizarlo para coger ronquitos, le cortas la cosita esa, el papelito ese que traen atrás, eso lo recorta, porque tú lo que necesitas son los anzuelitos nada más, y entonces ya le montas la carnaquita, lo tiras, y puedes poner los ronquitos, entonces, son cosas, trucos que quería darle, porque he visto muchas cosas, gente que está pasando, trabaja en el puente, entonces yo le explico, y luego otros, por favor, vean mis videos, no les cuesta nada, cheguen en el canal, yo tengo bastante variedad de información, desde, cómo montar los anzuelos, cómo montar los nylon, qué nudos hacer, vendrán, vienen ahora otros videos, que voy a hacer, de qué plomo, en la vara, con relación, la relación de la acción de la vara, con el peso que tiene la vara, con el plomo, que le vas a montar, porque, como digo yo, no pretendas que, en una varita, bien desgada, como digo yo, para coger, para coger la sardina, pretenda montarle un plomo, esto de 4, 12 onzas, porque aquí, el tiro, no queda lejos, entonces, cuando tú lo haces, con una vara más dura, si tienes la opción, que por eso, los tiros, me llevan más lejos, es por eso, porque yo busco, baras de acción dura, para que, poder, sea lo más dura, para hacer posible, porque voy a hacer, esos tiros largos, y me quedan bien, siendo una vara de siete pies, porque te encuentras, vara de siete pies, pero es muy flexible, entonces, necesitas, por un tal como yo, como tengo yo una, que es una, como una vara de Jiggin, que es de la PEN, y la que tengo, es, sería aproximadamente, le mondo un plomo, de tres onzas, más que eso, yo sé que no le puedo montar, porque si no, no avanza, no avanza, entonces, porque no haces nada, por eso te digo, es una relación muy importante, que viene el video pronto, y quería aclararles, estos dudos a ustedes, de los aviques, para que estuvieran más exactos, o sea, que cuando van a la playa, y se van a coger sardina, o que voy a buscar, cuando vaya a comprar, en cualquier supply, voy a buscar número cuatro, o número seis, con eso coge mis sardina, que se yo, no le montan nada, le ponen los plomitos, y ya está, vamos hacia los carros, le quitas todo ese papelito, que tiene, se los requita, y le de a los manzolitos pelados, le ponen calamancitos, camarón, lo que quieras ponerle, carnaditas, y coge tus ronquitos, entonces, ya con eso, te queda claro, no tienes tan preocupación, de que una cosa a la otra, y ya vas a ver, vas a hacer más efectivo, cuando vas a pescar, podrás agarrar más carna, y vas a hacer, más rápido el proceso, de que, lleno, preparo mis bucket, de sardina, que se yo, y te dedicas a pescar, y te quitas esa preocupación, porque lo estás haciendo más rápido, entonces, en ese proceso, estás, entonces, te recomiendo esto fuertemente, que chequees siempre, el número de anzuelos, que te va a ayudar mucho, cuando vas a pescar, ya que, chequeando estos tipos de anzuelos, vas a tener, vas a estar sin preocupación, y vas a poder pescar sin problema, si te ha gustado el video, por favor, des like, comparte en las redes sociales, y seguir haciendo tips, recomendaciones, pesquería, y consejos, que son muy importantes, ya que, sentado en la mesa, es muy toky toky, es mucho hablar, hablar, pero es un consejo bien importante, que te van a ayudar a ti, cuando vayas a pescar, puedes agarrar más piezas, muchas gracias.